Según datos del Ministerio de Gobernación, hasta la fecha solo una persona ha sido beneficiada con el dispositivo de control telemático, mismo autorizado por una orden de juez competente del organismo judicial. Este dispositivo permite al personal la vigilancia, así como conocer la ubicación en tiempo real de quien lo porta. La disponibilidad de esta medida es de 2.000 aparatos, aunque si las solicitudes incrementan, existe la posibilidad de adquirir más unidades, toda vez la persona cumpla con los requisitos establecidos y la orden judicial. La aplicación del dispositivo de control telemático constituye una alternativa para la prisión preventiva. Además, es una estrategia que busca el deshacinamiento en las prisiones del país. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.